En el anterior vídeo de canto les decía cuáles son las formas correctas y las incorrectas de cantar pero un suscriptor en los comentarios me ponía que le gustaría ver más ejemplos de las formas incorrectas así que sus deseos son órdenes el día de hoy vamos a ver casos reales, ejemplos en vídeo de ejecuciones que salieron mal para que vean y escuchen a través de ojos y oído cómo es una emisión técnicamente mala Ok, arrancamos Saludos comunidad aprendiendo música, aquí Carlos Ram y bueno el día de hoy les voy a enseñar algunas ejecuciones mías del pasado y algunas no tan del pasado que han salido mal y que justo compaginan con cada uno de los casos que mencionábamos en aquel vídeo de cómo emitir la voz correctamente Bueno, para empezar vamos a abordar el caso que les decía al inicio de aquel vídeo cuando cantas de una forma que te duele y al final terminas hasta afónico la frase famosa de si duele es que está mal Miren este ejemplo de, me parece que es de 2014 de cuando canté una canción mía quiero que se den cuenta de cómo estoy sufriendo Vean Se dan cuenta cómo estoy sufriendo realmente y eso que no es una nota muy alta pero ese tipo de emisión con tanta constricción pues causa ese sufrimiento y terminas mal pero quiero que vean de esta misma ejecución lo que les mencionaba en el segundo caso que parte de lo mismo de que cuando empujas mucho aire se te puede romper la voz quiero que vean cómo a mí se me rompe la voz y de repente se me desgarra y suena tan volátil, tan diferente de un momento a otro Escuchen Se dan cuenta cómo a ratos es intensa a ratos está rota y de repente se vuelve falsete es todo una broma, ¿no? es una locura pero es que realmente no tenía nada de conocimientos de canto y por eso sonaba así de fatal simple y sencillamente fatal, ¿ok? pero bueno el tercer caso que les mencionaba era aquel de cuando empujas mucho la voz pero constriñes aquí y consigues que la voz salga a... con un sonido algo así, ¿no? ¿Ok? En... no sé de qué año es, 2020 quién sabe, del año pasado, no sé estaba cantando canciones de Paul McCartney y de repente se me ocurrió cantar la famosa Sargento Pimienta Así que quiero que vean cómo emito la voz aquí Quiero que se den cuenta de que no estoy cantando, estoy gritando Escuchen ¿Se dan cuenta de lo abismalmente horrible que suena? Es una voz sumamente gritada Y justo después de hacer esta emisión me terminó doliendo aquí el cuello De hecho, en el mismo video digo cómo creo que lo estaba haciendo mal y que iba a tratar de moderarme Creo que lo estoy metiendo demasiado Voy a tener cuidado Pero a lo mejor ustedes se preguntarán Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre cantar potente y gritar? ¿Cuáles son las diferencias reales? Bueno, pues si les interesa la idea y si les gustaría podemos hacer un video explicando eso Justamente eso ¿Cuáles son las diferencias entre gritar y cantar potente? ¿Ok? Déjenlo en los comentarios si les gustaría la idea ¿Ok? Y se los dejaría por aquí Y en descripción y comentario fijado Por cierto ya somos 6 mil suscriptores Acabo de abrir membresías para el canal donde puedo llegar a reaccionar a sus videos a sus covers si se meten Así que chequenlo les puede interesar En base a esto otra emisión que les decía que estaba mal hablando de constricción y tensiones era la de la tensión invisible ¿No? La de la lengua Es una tensión sumamente difícil de rastrear cuando no sabes técnica y por eso quiero que vean este ejemplo mío de cuando yo la tenía No puedo creer Que me caes Particularmente la tenía cuando hacía voz mixta Por alguna extraña razón así aprendí a hacer voz mixta Así que quiero que escuchen y vean este caso Miren No puedo creer que nos intentamos Se dan cuenta como la voz se oscurece un poco cuando subo a la voz mixta y como tengo dificultades para manejar el pasaje Miren No puedo creer No puedo creer que me corresponda Sé cuánto me adora Está todo revuelto entremezclado y feo ¿No? Pero es que realmente a veces no sabemos bien cómo hacer voz potente y cómo regular las intensidades ¿No? No puedo creer No puedo creer No puedo creer Por eso Por eso también les quiero comentar y les quiero dejar aquí el video donde les explico las diferencias entre building voz mixta y agudos potentes de pecho ¿Ok? Creo que les sería muy útil la apreciación técnica de cuál es la diferencia entre todos esos términos ¿Ok? Aquí y en comentario fijado y descripción Suscríbanse por cierto Hablando de esto mismo también les decía que es un problema cuando no puedes modular las intensidades ¿No? Una voz libre puede modular de esta forma por las intensidades ¿No? Fuerte normal bajito como se le dé la gana pero quiero que vean este caso como mi voz pasaba de ser gritada a ser falseteada o sea de extremo a extremo ¿No? Evidentemente terrible Deben evitar eso porque realmente la voz se siente muy aprisionada cuando está ahí ¿Ok? La misma de ayer Y bueno finalmente les comentaba que la emisión aireada o falseteada es una de las más nocivas ¿No? Porque a la larga te puede secar horrible la garganta y generar flemas ¿No? Pero quiero que vean este caso de mí en 2018 cantando un cover de No me digas que te vas una canción ruda de José José ¿Ok? No me digas que te vas Porque está en zona de paso casi todo el tiempo en el coro Entonces observen observen No me digas que te vas ¿De qué sirven tus Se dan cuenta cómo está empujada o sea aquí no es sólo que que esté falseteada o que esté aireada sino que está empujada entonces estoy sufriendo ¿No? Y suena bastante feo De hecho mi emisión era tan aireada que no podía no tenía nada de soporte Mi voz siempre salía o sea no podía aguantar el aire por más de qué sé yo 10 segundos ¿No? Entonces continuamente tenía que estar inspirando respirando para poder solventar mi canto ¿No? De hecho a veces tenía que utilizar la fonación inspiratoria para generar sonido ¿No? Para quien no sepa la fonación inspiratoria es cuando cantas absorbiendo aire en lugar de sacarlo ¿No? Vean cómo aquí lo hago en este extracto Palabras son mentiras nada más Sumamente terrible ¿No? Y bueno y finalmente les decía que esto genera flemas Entonces quiero que vean este extracto de cuando tenía invadida de flemas la garganta y la voz simplemente no me salió en este pedazo Vean Lo siento ¿Se dan cuenta? Bueno vamos a seguir Bueno pues estos son algunos de los casos que todos los he vivido por fortuna algunos dirían por desgracia pero yo digo por fortuna porque hay que aprender en base al error ¿No? Mi principal objetivo al mostrarles mis errores en este canal es que aprendamos a aceptar el error como base de la construcción de nuestro camino Si no tuviéramos errores no llegaríamos lejos Quizás no sea un gran cantante al día de hoy pero he logrado por lo menos controlar en mi suministro de aire encontrar mi equilibrio glótico lo que les decía en el video y por eso aquí les voy a dejar ese video donde les hablo del equilibrio glótico de las formas correctas de cantar aquí el de las diferencias de belting agudos de pecho y voz mixta y aquí el botón de suscripción aprendan del error ajeno y aquí el botón